De ese modo, según el decreto alcaldicio número 228 de 2013, se dejó sin efecto el concurso público que proveía la Municipalidad de Iquique de 40 cargos con contrato a planta, entre ellos un cargo directivo, 11 cargos profesionales, 5 en jefatura, 10 cargos técnicos, 10 administrativos y 3 puestos de auxiliares. Según el argumento de 13 funcionarios municipales, en este concurso público convocado el 30 de octubre de 2012, no existió manifestación de voluntad del municipio de convocar a este concurso, pues quien efectuó el llamado no se encontraba desempeñando sus funciones. Al mismo tiempo, dejan en claro que la provisión de los cargos municipales debe efectuarse por regla general mediante el ascenso, siendo el concurso público una excepción, y en este caso no se respetó dicho derecho. Además, la convocatoria no estableció las características del cargo a concursar. Y como si esto fuera poco, los alcaldes subrogantes carecen de facultad de remover y o nombrar funcionarios municipales. En esa línea, vale destacar que el 30 de octubre de 2012, esta función la desempeñaba el funcionario Luis Hernán Araya Parra. Incluso se logró constatar que 28 de los seleccionados no dieron cumplimiento al requisito de acreditar su nivel educacional o título profesional, de conformidad a las bases del concurso. En esa línea, el asesor jurídico de la Ilustre Municipalidad de Iquique explicó las razones que hubo para invalidar el concurso público. Se hizo una investigación al respecto, que duró aproximadamente 5 meses, con una serie de antecedentes, y se llegó a la convicción, en el fondo, de que había mérito suficiente en cuanto a las alegaciones presentadas, en relación a que había ambicios en la dictación de dichos decretos. Fundamentalmente, el derecho a ascenso, que había sido vulnerado a los funcionarios municipales, por cuanto la regla general en estos casos es que debe existir el ascenso primero, y una vez que no existan trabajadores que puedan ascender, en el fondo, a esos cargos, ya se efectuaría el llamado a concurso, situación que no ocurrió en este caso. Ese es uno de los fundamentos para dictar la invalidación del llamado a concurso, como también se invalidaron cada uno de los decretos alcaldicios de nombramiento en cuestión. Al mismo tiempo, la funcionaria municipal, María Elena Orellana Fernández, comentó las anomalías de este concurso público convocado por la administración anterior de Mirta Dubós. Tenía mis dudas con el proceso, porque al momento de uno postular a un concurso público, porque yo lo pregunté a la Contraloría hace más de 10 años, uno va a dejar el sobre, y ese sobre tiene que quedar en un sobre cerrado, y la comisión evaluadora viene y revisa los sobres, y si tú tienes antecedentes que van quedando fuera, te van dejando inhabilitado para poder postular. Entonces yo, por eso, me llamó la atención que el proceso fuera así. Y después cuando me llamaron, porque me llamaron en la entrevista, me di cuenta también que ellos no evaluaron, y uno para postular a un cargo tiene que ser evaluado, sino cómo mide las capacidades de cada una de las personas. Después, cuando traté de ver las bases, las bases fueron hechas, después de que se había llamado concurso público, también acredita una ilegalidad, y que las personas que postularon a la planta técnica, tampoco tenían los estudios técnicos requeridos, porque yo también postulé al grado técnico. De este modo, el decreto alcaldicio número 228 de 2013, invalidó el concurso público que prohibía de 40 cargos municipales, absolutamente contrario a derecho.